Nos disponemos a estar debajo del puente. Ahí está Adrián, el número 2, dándole a la manivela. Estamos debajo del puente de Carranza para desmontar aquello. Vamos allá. El agua, los barcos. Adri, ¿estás preparado para la batalla? Siempre. Vamos allá. ¿Cómo lo has venido esto? Ahí estamos. Hasta luego. ¡Rot!